Y una familia latina sufre las consecuencias de una terrible tragedia. Un pavoroso incendio les arrebata la vida de una niña de 10 años. Así es, José Luis Muñoz habló con los familiares. Vamos contigo, José Luis, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Fueron aproximadamente 30 los bomberos que llegaron a la cuadra 13300 de la calle Thorpe, aquí en Cypress Park, para salvar la vida a la pequeñita de 10 años de edad. Lamentablemente, fue declarada muerte llegando al hospital. ¿Cómo están viviendo estos momentos, señor? Yo, la verdad, ahorita no puedo decir nada. La familia no tiene palabras para expresar su dolor debido a la terrible tragedia. Ahora tienen que intentar sobrellevar la congoja de la muerte de Alexa Larcón, de 10 años de edad. Hoy llegaron sus primos junto a su tío, quien nos dijo que es muy difícil explicarle a sus pequeños que desde ahora en adelante solo podrán comunicarse con Alexa en sus plegarias. Sí, yo sé, no, pues, por favor, si tienen la manera de hacernos la mano, pues, se les agradecería mucho, ¿verdad? Y, pues, antemano, pues, muchas gracias por todo y... ¿Cómo le tomó de sorpresa este caso tan terrible? No, le dice, no, no le puedo contestar, no, le dice. Antonio Larcón, padre de la pequeña, sufrió lesiones graves al intentar sacar a su hija de entre las llamas. Él junto a Olga Larcón y sus tres hijos fueron hospitalizados. Me siento mal viéndolos porque si aquí ese día que estaba todo, se sentía uno muy mal, pues, yendo ahí al hospital, mejor esperamos a ver qué Dios dice. Lamentablemente, Alexa Larcón fue declarada muerta llegando al hospital debido a inhalación de monóxido de carbono y quemaduras que sufrió en todo su cuerpecito. Su mascota también pereció calcinada. ¿Qué herida es más dolorosa, la física de las quemaduras o la emocional? Pues yo creo que la emocional, para mí, ¿me entiendes? Porque, pues, lamentablemente falleció la niña y eso, eso sí es lamentable. La familia de la víctima abrió una cuenta GoFundMe bajo el nombre de Funeral Expenses para cubrir los gastos del sepelio de la pequeña Alexa. Su partida no solamente ha vestido de luto a esta familia, también ha embargado de dolor a toda la comunidad de Cypress Park. Por su parte, el Departamento de Bomberos confirmó que dentro de la casa sí había un detector de humo, pero no saben si estaba en funcionamiento. Eso es todo mi reporte desde Cypress Park, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, José Luis, por tu reporte. Qué tristeza, la verdad.